muy buenos días aquí desde rancho el andén aquí en mazatepec estamos viendo a nuestro pavo real el pancho nombre originario de la zona y pues vengo a saludar a la pancha que ayer hizo favor de salir de su refugio del monte no nunca nos enseñó que que estaba pues con pollitos o que tenía por ahí huevitos estaba echada ayer salió de el monte llegó con sus pajaritos a ver este panchita a ver vamos a ver pollitos a ver miren nada más que tiene caminale tiene un pavito güero estos son estas son las nuevas mascotas de el rancho la pancha y sus panchitos aquí se encuentran y a pancho el semental del rancho miren amigos seguidores el rancho sigue con abundancia tenemos y tenemos más cosas que siguen produciendo lo que yo no me explico ese pavito güero eso si no nunca lo había visto si va a salir blanco o si la pancha se fue por allá y o será que es hijo del gallo blanco de javier porque eran muy amigos la pavita era muy amigo de un gallo blanco que tiene javier y a cada rato se peleaban con el pavo real pues ahí vamos a ir viendo cómo va creciendo y se va cambiando se va transformando a ver si no canta en vez de que chille con un pavo real saludos aquí desde Mazatepec Puebla en el palomar de las mensajeras probablemente este sea el papá del del pavito güero porque eran muy amigos con la pancha la pava o porque salió güero tú que opinas Víctor es macho no pero si el otro también era macho y salen del mismo color los machos que el pancho cuando lo traje era del color negro hay pavos blancos también hay pavos de diferentes colores el tema es que aquí en la región pues no hay cuando nació la pavita estaba de ese color y ese salió diferente pero estamos pensando que es macho no bueno vamos a ir viendo cómo van creciendo pero yo creo que el que le hizo la maldad fue este porque la extraña la extraña eran compañeros aquí estamos viendo a mi gallito el pescuezo pelado le está pasando lo que allá sabes quién está llegando otro gallo a érense perrillos está queriendo llegar otro gallo a despojarlo de su terreno ya ya viene ya viene aquí veanlos veanlos cada quien manda en su gallinero el gallo blanco de Javier él manda de la barda para arriba y se respetan esos sus terrenos los animales son más entendidos que el ser humano mi gallito aún no queda de su garganta pero él domina todo lo que es de la barda hacia abajo con sus gallinas y el otro ya se va ya se va para su territorio el otro domina de la barda para arriba hasta las cabañas ahí trae otras gallinitas con él aquí le mando un saludo a mis azules de Gascuña andan comiendo hierba porque andan enfermitos esta maquinita hoy anda descompuesta es una máquina viejita pero muy servicial aquí para el rancho hoy viene el mecánico hoy queda les vamos a mostrar algo de lo que tenemos aquí en el rancho cosas como todos los capulines que se iban a hacer vino nos ganó la seca nos ganó la seca y no pudimos cortar no crecieron pero bueno son cosas que así es la naturaleza y ya no pudimos ocupar los capulines para hacer el vino también les voy a mostrar lo que tenemos aquí plátanos pomarrosos que esos casi nadie los conoce o casi no circulan por acá nosotros estamos haciendo como un jardín botánico estamos sembrando de todo esta es una naranja cucha le decimos nosotros de las criollas aquí tenemos un macadamio esto se le llama hierbamora esta mucha gente la ocupa lo pueden ver ahí en internet esta hierbamora nosotros los agentes de rancho cortamos estas hojitas por la mañana y nos los hervimos y nos los desayunamos nosotros le decimos quelites esto es un buen desayuno para la gente de rancho las bolitas lo que lo que producen sus sus bolitas estas ahorita que maduren esas sirven para prevenir el cáncer y muchas cosas que que se utilizan ahí lo pueden ver ustedes en en internet no sé cómo se llame por otro lado aquí nosotros la conocemos como hierbamora estos son pimientos estamos viendo pimientos injertados que ya muy pronto van a dar y aquí tenemos las piñas que dicen que aquí no se da que no sé qué que pues mire aquí para muestras basta un botón no se da lo que lo que no siembras esos recuerdos me los llevo cuando era un niño que mi papá siempre eso nos decía no se da lo que no siembras y como teníamos una tienda mis papás siempre tuvieron una tienda de abarrotes y pues desde niños nos se enseñaron a ser comerciantes también nos decía otra frase no se vende lo que no tienes o sea son dos frases tan tan bonitas que he puesto en práctica en mi vida y efectivamente como comerciante no vendes lo único que no tienes porque lo que tienes todo se vende son cosas que nos enseñaron los viejos y que hemos ido aprendiendo este es un durazno también miren aquí en muy pocos lugares aquí en Mazatepec hay duraznos todos estos árboles son sembrados por nosotros miren aquí está de corazón colorado como dicen porque me comí un durazno de corazón colorado estos son los duraznos y estos son los chiltepines del rancho aquí tú sales a caminar y encuentras de todo aquí acabo de encontrar un durazno aquí lo vamos a poner para que estos son los famosos aistes que sirven para hacer una buena salsa estos son capulines de monte se dan en los potreros no son muy sabrosos para para comernos los humanos pero si son un buen atractivo para los pajaritos esto los atrae todos los pajaritos aquí en las mañanas vienen comen en este arbolito y da todo el año estas son orquídeas que se llama flor de mayo estas hay en abundancia aquí en el rancho lichis la famosa yaca esta es la yaca que tenemos aquí en el rancho decimos que está ensayando porque son las primeras que está dando este arbolito dos años dos años que ya empezó a dar estos son árboles pues que adornan y que ayudan a nuestras abejas meliponas para que produzcan la miel estos de acá arriba porque nosotros ocupamos todos los espacios más arriba están los zapotes mamey eso es zapote mamey aquí en el rancho y aquí en medio ahorita les voy a mostrar estas que ven aquí son maracuyás maracuyá que también se da aquí en el rancho tenemos todo tipo de orquídeas blancas amarillas rojas tenemos flores de todos tipos tenemos aquí también matitas de sábila porque todo se ocupa para heridas para lo que sea y todas estas flores criollas de aquí de la región esto se da en los montes esta es la gente humilde de las rancherías los domingos acostumbra a traerle sus florecitas al santísimo vienen a la misa vienen a esto y se traen sus flores nosotros las tenemos aquí en casa aquí está el zapote negro guayabo de lo que les puedo comentar pues yo creo que unas mil variedades de productos diferentes tenemos aquí en el rancho esto es un guanábano o guanábana este arbolito nosotros lo conocemos como garrochillo son árboles que se van muy derechitos aquí porque sufrió un accidente y se le cayó una rama del árbol y se se quebró esto lo come mucho la cotorra o los tucanes entonces por eso lo sembramos aquí cerca de la casa porque en los días nublados ellos se acercan por eso son los famosos tucanes que llegan aquí al rancho y aquí siguen las orquídeas miren orquídeas estos son chayotes aquí están o erizos no sé así los conocemos nosotros y pues tenemos plátano dominico tenemos plátano manzano mil variedades de plátanos incluso aquí mismo en el rancho hay conejitos sueltos para que los azul de gascuña se diviertan conejos que nacen aquí en en el monte son conejo criollo de rancho y todo esto lo tenemos a sólo 20 pasos de la casa aquí está la casa y aquí está esta piocha así la conocemos nosotros no perdón pochota pochota piocha o en la parte baja de la 1 por allá le dicen ceiba las famosas ceiba esta es la que está aquí en el rancho y estos son los pollitos que tiene Dani Dani el travieso se acuerdan se acuerdan de los pollitos que le regalé pues miren ya son unos gallazos ya ya están poniendo ya había por ahí unos blancos estoy viendo que tuvo bajas ahorita me estoy dando cuenta hay bajas aquí en este gallinero no había venido pero le dimos cinco pollitos pequeñitos y ya no los veo aquí hijos de esta gallina y de los demás no no ha alcanzado a reproducir estos cuatro que tenemos acá nosotros nos los trajimos de de allá yo se los di estos animalitos necesitan sol estos animales si uno no los saca van a morir aquí veanlos como están de palito para todo esto hay que saber hay que hay que dedicarse a ellos vean el color del gallito vean el color del gallo y vean el color de las gallinas estos pollitos les falta vitamina les falta sol el sol es vida y ya para terminar nos vamos con todas estas plantas de canela que estamos reproduciendo para sembrar más en el rancho aquí tenemos 200 canelas más que vamos a sembrar para que en tres años estemos produciendo y así es como vivimos y así es como adornamos nuestro rancho con plantas y flores de la región y también dando gracias a Dios por otro día más de vida Dios bendiga a todos nuestros seguidores y que multiplique todo lo que nos deseen felicidades y muy buenos días